¡Largaron! Siempre el 2 en la vanguardia, ahora pequeña ventaja sobre el 3 que va resueltamente en búsqueda del puntero. A tres largos de esto que es el competidor número 8, por el lado de la pista lo hace el competidor número 6, estar en la mitad de codo, siempre con lucha por la vanguardia. El 2 con el 3, el 3 con el 2, cabeza a cabeza, tercero que es el 8. Vamos a pasar por los 500 metros ahora, siempre lo hace el número 2 en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el 3 que insiste en búsqueda del puntero y se aprestan los competidores a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros, maldito siempre, el puntero es el número 2, intenta la disparada, pequeña ventaja sobre el número 3 que insiste en búsqueda del puntero, abro y en búsqueda del puntero es el número 8, del fondo lo hace el 7, apareado en el 6. Último 300 metros, maldito siempre, el 2 en la vanguardia, va estirando ventajas sobre el número 3, abierto lo hace el 8. Último 200 metros, maldito siempre, el 2 en la vanguardia, con ventaja sobre el 8 que ahora fue al segundo lugar, en el tramo de esto que es el número 3. Último 120 metros, maldito va dominando, las acciones abierto el 8. 8, estira ventajas al 2 y al 3, pocos metros para el disco. 8 mantiene ventajas apreciables sobre el 3 que fue al segundo lugar y cruzaron el disco.